Hey, otra cosa que les voy a decir, hay que ser coherente porque a mí me quieren hacer una publicidad de que yo maltrato a mujeres y la ch***a, hey, y esta princesa que está aquí tiene un talento enorme y oye, y oye, más que amistad, ¿entienden? Y son tan incoherentes porque tiran tanta y luego quieren, ¿entienden? Están hablando de mujeres, no, coherencia, por favor, no se tiren entre mujeres, apoyen, apoyen, es correcto, sean coherentes, sean coherentes, hay personas que están pasando por momentos, mujeres que están pasando por momentos bien cabrones, ¿entienden? No usen el feminismo para esas cosas, una cosa es, ¿sabes? Ser estafadora y otra cosa es como esas cosas, ¿entienden? Usen el feminismo bien, con justicia, ¿entienden? Los amo, respeten a una mujer, ¿entienden? Respeten, respeten, tienen talento, apoyen, no tengan, no destruyan. No se destruyan.